Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero. Y ahora vamos a hablar de la próxima incubadora de la XM8 y también recalcar que cuando estoy realizando este video faltan 9 días para su llegada. Ahora como puedes ver en tu pantalla este es el orden en el cual van a ser implementadas esas skins de la XM8 y también vamos a basarnos en incubadoras anteriores de armas claro está para tener en cuenta una referencia del costo. Recalcar nuevamente que cualquier variante respecto a eso se estaría informando a la brevedad, pero los atributos que te voy a mostrar a continuación son oficiales para todas las regiones. Entonces arrancamos con la primera skin de la XM8 pues un color muy interesante que en lo personal me agrada y tiene pues el costo de 3 piedras evolutivas y un pergamino. Y también tiene como atributos 1 de daño menos 1 de velocidad de recarga más 2 de cargador. Ahora también continuamos con la siguiente skin un color verde pues también recalcar el costo serían 3 piedras evolutivas y un pergamino. Y los atributos de esta skin 1 de velocidad de disparo, 2 de rango menos 1 en cargador. Ahora también continuamos con la tercera skin de la XM8 un color naranja. Puedes recalcar el costo 5 piedras evolutivas y 2 pergaminos. Y los atributos son los siguientes 1 de rango, 2 de penetración de armadura menos 1 de velocidad de movimiento. Como puedes ver en tu pantalla esta skin roja sería la más cara de esta incubadora. Tiene un diseño pues obviamente este efecto por ser pues la más cara entre comillas ¿no? Ahora el costo de esta skin serían 7 piedras evolutivas y 3 pergaminos. Por otro lado también los atributos son los siguientes, 2 de velocidad de disparo menos 1 de velocidad de recarga y 1 de precisión. Y también recalcar que todas estas skins se van a mostrar en el lobby. Ahora la pregunta es la siguiente ¿Cuál de estas skins crees tú que va a ser la más chetada respecto a los atributos? ¿O simplemente vas a quedarte con tu skin de la bestia sagaz y pues dejémoslo ahí esta incubadora ¿no? Pues familia de igual forma comparte este video con todos tus amigos para que tengan en cuenta estos detalles. Y como ya dije cualquier variante respecto al costo se estaría informando a la brevedad. Pero ya tienes aquí más detalles. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!